Vamos a escuchar ahora un mensaje del rector Daniel Quiroga, ¿no? Hablando sobre esto. Exactamente. A ver, lo compartimos. Hoy celebramos un nuevo aniversario de un hito trascendental para la historia de nuestro país, que es el retorno a la democracia para nuestra nación. La democracia es un pilar esencial dentro de la sociedad. Yo considero que como rector, la universidad, esta gran universidad, está obligada a instruir y a enseñar a los estudiantes y a los miembros de la sociedad sobre los valores de la democracia para formar ciudadanos comprometidos con esta visión. A partir de esa mirada, también considero que es clave reiterar la defensa de los valores de la democracia y la defensa de los derechos de todas y todos. Esto también se traslada, esta mirada, a lo que sucede actualmente en la universidad. Esta visión democrática de una universidad que ha costado tanto construir, que viene desde la reforma del 18. Recuerden que antes era el Estado Nacional que manejaba las universidades y los rectores eran elegidos por el presidente. De allí en adelante, la autonomía universitaria que se fue consolidando permite, por ejemplo, en caso de nuestra universidad, ahora, en los días próximos, transitar de un periodo de normalidad democrática universitaria de tres años de duración a otro periodo de normalidad del mismo término. Por eso yo creo que, así como es importante enseñar los valores de la democracia, es importante que todos los actores del congobierno universitario tengan la madurez suficiente para enfrentar con toda la responsabilidad que corresponde este traspaso de una gestión a otra gestión institucional. Bueno, ahí está el mensaje del rector de la UNLAR, Daniel Quiroga, en la conmemoración de estos 11 años de la toma de este Día de la Democracia en la UNLAR, ¿no?, como la misma comunidad universitaria lo denominó. También hablaba el rector Daniel Quiroga, y vamos a compartir lo que decía sobre este proceso que se está llevando adelante en la universidad. Está publicado allí en nuestra página, en multimedio UNLAR.ar, este plan de ordenamiento institucional. Un poco para entender lo que significa, tenemos la palabra del rector explicando en detalle. Buenos días. En realidad son dos los planes. Hay un plan integral de reducción del déficit, del cual participa el rector, junto con todas las secretarías de rectorado, con mucha colaboración por parte de los gremios, del gremio no docente y de los gremios docentes. Y hay paralelamente un plan de ordenamiento institucional que viene ya de un tiempo ante la gestión anterior a nivel nacional, en el cual participan en forma consensual e integral todos los espacios decanos, decanas, equipos de cada uno de los departamentos y de las sedes, y también con el acercamiento de los gremios. ¿Cómo surge esto? Surge porque cuando yo asumo esta función, me encuentro con un déficit fiscal considerable, muy importante para la universidad, que surge básicamente de adicionales no reconocidos, no financiados y no aceptados por la Secretaría de Políticas Universitarias que provienen de la gestión anterior. Esto determinó y determina todavía que los fondos para afrontar estos adicionales no reconocidos surjan de los gastos para el funcionamiento de la universidad, que de por sí ya son reducidos. Esto se vio acentuado aún más cuando comenzó este año, y con la nueva gestión a nivel nacional, que dispuso por decreto presidencial un presupuesto reconducido para el año 2024, con toda la inflación que implica durante el año. Eso hizo que los fondos de estos gastos de funcionamiento, más los ahorros, que también pudimos cuidar durante este tiempo, en los tres primeros o cuatro meses del año se vieran ya reducidos, y esto obligó a ir tomando aquí unas medidas para tratar de reducir ese déficit. Las medidas son varias, abarca a sectores docentes, sectores no docentes. Por ejemplo, el sector no docente, una medida importante y difícil, en estos momentos fue la reducción de los aportes prejuilatorios que recibían los compañeros no docentes, con un acompañamiento muy importante por parte del gremio Atur, una segunda medida fue la reducción de las horas extras, que se han reducido prácticamente a lo mínimo, son cuatro o seis compañeros que las están haciendo, en sectores vitales para la universidad. Una tercera medida fue la reducción de un 50% de los contratos de educación de servicio, con un criterio de equidad importante, porque el mismo número de contratos son para cada departamento y para cada sede regional. Una cuarta medida fue la reducción del número de funcionarios. Importante, porque han quedado secretarías o subsecretarías desocupadas, redoblando así el trabajo de cada una de las áreas, pero eso permite que en este momento tengamos menos funcionarios que la gestión anterior. Cosa importante también y que ha costado mucho, pero de esta forma lo estamos llevando adelante. Bueno, ahí estaba el rector Daniel Quiroga explicando sobre estos programas, este plan de ordenamiento institucional, que incluye varios ítems sobre poder reorganizar, reducir este déficit que tiene la universidad, y él puntualizaba sobre los trabajadores no docentes, con esta reducción del adicional prejubilatorio, también el pago de horas extra que se redujo, se redujo la cantidad de funcionarios en el rectorado, se redujeron a la mitad los contratos de locación, se redujeron los adicionales por vigilancia de la policía provincial, y también los adicionales fuera de los convenios colectivos de trabajo, sin financiamiento y por lo tanto deficitario, que se aplicaban a coordinadores y directores de carrera, es un poco lo que se explicaba. Hay una segunda parte que compartimos para terminar de escuchar la palabra del rector Daniel Quiroga. Una quinta medida que también es importante, se refiere a cargos docentes, los cargos de directores y coordinadores de carreras, nunca fueron reconocidos y no están en el sistema universitario, y eran adicionales no reconocidos financieramente, se transformaron en cargos docentes, cargos docentes que son interinos, y que son transitorios, no como la gestión anterior, que dejó fijo a los directores durante la gestión, sino que durante el tiempo que lo ocupan lo van a hacer, y eso se va a incluir en el presupuesto 2025 después del mes de noviembre. Lo mismo sucede con los regentes y los coordinadores de la Dirección de Educación a Distancia. Otro hecho muy importante, y que implica prácticamente casi el 50% de los adicionales, es enfrentar la situación de una figura de docente asistencial para los trabajadores del Hospital Escuela Virgen María de Fátima, un adicional que no está reconocido por el sistema universitario, y que se tuvo que afrontar con gastos de funcionamiento, con mucho esfuerzo, o indicaciones del actual subsecretario de Políticas Universitarias, ese adicional se transforma en un cargo no docente, de categoría inicial, estable, fijo, dentro de las condiciones del convenio colectivo de trabajo, y eso fue aceptado por 75 compañeros del Hospital Escuela, y ya están, siento, cobrando de esta manera. Esto sí implica un ahorro importante en esta gestión del ahorro integral que estamos haciendo. También es importante el esfuerzo que está haciendo el sector no docente respecto a la segunda etapa de los concursos no docentes. Concursos no docentes que nunca se hicieron en la universidad y que en esta gestión, por primera vez, se realizan. En esta segunda etapa son más los compañeros no docentes que se presentan, pero también, insisto en esto, es una oportunidad para todos los no docentes de la universidad. No como sucedió en la gestión anterior, que se pretendió dar esos cargos a funcionarios políticos en ese momento. Esto que sucede para todos los compañeros inicia la segunda etapa, y todo esto porque en este momento, porque ustedes recuerdan que el mes de noviembre es el mes testigo por el cual se prepara el presupuesto para el año 2025. Entonces, la insistencia de las gestiones personales mías con algunos secretarios ante la subsecretaría de políticas universitarias que van a continuar la semana que viene y durante el mes de noviembre, es que todo esto debe incluirse en el presupuesto 2025 para el mes de noviembre, lo cual significa también un adelanto importante. ¿Qué significan estos dos planes en conjunto? Significa cargos consolidados, significa eliminar estos adicionales no reconocidos, significa un ahorro considerable, porque el dinero que viene para gastos de funcionamiento realmente va a estar destinado a esos gastos de funcionamiento, y eso significa un mejor servicio de toda universidad, dentro de la universidad y también para la sociedad. También puede ser importante, un dato que muchas veces se pregunta y a veces no se tiene conciencia, el presupuesto 2024, que es un presupuesto reconducido del año 2023, y que es un presupuesto que por el decreto presidencial de reconducción de los gastos se mantiene igual, por resolución rectoral, porque nunca se consiguió el Consejo Superior y su Comisión de Presupuestos y Hacienda lo refrendara, es un presupuesto de 7.900 millones de pesos. El presupuesto que este rectorado, trabajando con cada uno de los rectores dentro del CIN, se elevó para la Ley de Financiamiento Universitario 2024 y 2025, pasa de 7.900 a 42.000 millones de pesos. Eso significa más de un 400% de aumento que estuvo estudiado por el rector y tuvo sus secretarios en forma exhaustiva, igual que en las otras universidades, y por eso es que luchamos y defendemos tanto esta Ley de Presupuestos Universitarios que ahora ha vuelto al Congreso de la Nación, porque ese es el monto que la universidad necesita para el funcionamiento adecuado que tendrá para el año próximo. Entonces, de esta manera, sí, quizás el año próximo la universidad puede ver que realmente los gastos de funcionamiento son los adecuados. Todo esto acompañado por la lucha que continúa por salarios dignos, como corresponde para docentes y no docentes universitarios, en este momento, más del 80% están bajo los niveles de pobreza. Bueno, ahí está la palabra del rector de la UNLAR, Daniel Quiroga, hablando de varios puntos. Allí en nuestra página web, en multimediaunlar.ar, está, bueno, por ahí más detallado todo esto que él explicaba respecto del plan de ordenamiento institucional, por un lado, también por el otro lado, el presupuesto, ¿no? Esta es la necesidad de la aprobación de esta Ley de Financiamiento Universitario, explicaba allí Quiroga, y, bueno, finalmente también explicaba este llamado a concurso para cargos de trabajadores y trabajadoras no docentes que se conoció ayer.